A ver, se sanciona Marga como creo que a todos, ¿no? Y después creo que adentro del vestuario sobraban las palabras. Martes a las 10 de la mañana a trabajar, que es lo que toca para afrontar el último partido de las mejores condiciones. Yo creo que hubo dos tiempos bien diferentes, ¿no? Uno creo que en el primer tiempo salimos muy bien, con una agresividad en ataque muy buena. Y en el segundo de a poquito nos fuimos metiendo atrás. Antofagasta también juega y de un córner no se empata en el partido. Nosotros yo creo que la clave estuvo que no pudimos ejecutar ninguna contra de las buenas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el partido. La responsabilidad es toda, toda mía, lo tengo clarísimo, ¿no? Cuando se pierde es toda responsabilidad mía. Eso lo asumo sin ningún problema. Y con lo de Octavio, al ver que había más espacios, intenté ponerlo a Iván, que es más rápido que él, para poder aprovechar la velocidad de él, ¿no? Entonces ahí no pudimos conectar de buena manera. Queda un partido, puede pasar cualquier cosa, lo tenemos que afrontar de la mejor manera para hacer nuestro trabajo y después ver lo que pasa, ¿no? Y sí, si no pudimos ganar en casa con 40.000 personas es notorio, ¿no? Porque el partido no lo teníamos que ganar. Es así. Creo que no queda otra lectura. Seguro que no se van contentos, no nos vamos nadie contentos. Yo tampoco. Que la fe es lo último que se pierde. Queda un partido, quedan tres puntos en disputa, ellos tienen que ganar, nosotros tenemos que ganar nosotros también, a ver qué pasa, ¿no? Pero hay que jugarlo, hay que jugarlo. En todo. Simplemente, en todo, es que este trabajo es así. Cuando uno pierde, toda la culpa la tiene el entrenador, ¿no? Es que es así. Cuando no se logra el objetivo de hoy, que era ganar el partido, todos los ojos van hacia el entrenador y uno lo tiene que asumir.